¿Qué es la U.P.? Bueno, yo elegí la U.P. por el alto nivel de exigencia, la plantilla de profesores, y tenemos además oportunidades de intercambio, tenemos oportunidades grandes en la bolsa de trabajo. Actualmente trabajo en una empresa española de energía que se llama GAMES Aólica. Soy abogado en México y Latinoamérica, nos dedicamos a la venta de aerogeneradores y promoción de parques eólicos. Lo que más me gustaba de estudiar la U.P. era la convivencia de día a día con los abogados y profesores del más alto nivel en México. La U.P. tiene intercambios en múltiples ciudades, en múltiples países, casi en todos los continentes. Bueno, yo me fui a intercambio a la Universidad de Juan Carlos en Madrid, España. Eso me permitió conocer la legislación de la Comunidad Europea, el Common Law, y conocer gente de otras universidades de todo el mundo que estudiaban lo mismo que yo, y eso te abre las puertas también. Aprovecho de invitar a todos los que quieran estudiar Derecho, que vengan a la U.P., conozcan el plan de estudios, conozcan a los profesores, y si quieren estudiar Derecho, la mejor opción en México es la Facultad de la U.P.